Bains, tienes que firmar esto. Ahora no, tortuga. Es para Mary de Nike. ¿Quieres que nos corte el suministro de zapatos? Hostia, tú, los huevos llevan caducados un mes, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Te lo digo en serio, cuando les sale esta marca, es que están podridos. Oye, no me jodas que me acabo de comer una tortilla. Pues lo siento mucho, pero los huevos están pa' tirarlos. Joder, pero tú ves normal tener los huevos caducados ahí en la nevera. No, espera que todavía va a ser culpa mía. Hombre, no sé quién se encarga de la comida. Yo me encargo de la comida, pero no del tiempo que pasa en la nevera. Mis cojones. ¿También están podridos tus cojones o qué? Oye, mira, no te cachondes porque te parto la... Creo que voy a potar, ¿eh? Raro es que no te estés muriendo ahora mismo. Oye, que no te... ¿Qué tal? ¿Vais esta noche a la fiesta de motores? Deberías verificar un poco lo que comes. Hostia, tienes mala cara, ¿eh? No, es que si te parece me voy a comer unos huevos podridos y voy a tener una cara preciosa. A ver, tampoco pongas esa excusa para justificar tu poca belleza. Me estás empezando a hinchar los huevos, ¿eh? ¡Ah! Hostia, tío, que estoy de broma, macho. Tú eres imbécil, ¿eh? Perdona, tío, no sé qué me ha pasado, lo siento. Coño, es que me has arañado el brazo, imbécil. Oye, ya te he pedido perdón, no me llames imbécil. Me la suda, hostia. ¿Sabes que estoy de broma, macho? Y tú vienes aquí, mira lo que me has hecho en el brazo. ¿Tú sabes lo que me escuece esto? ¡Joder! Alejate de tonterías, imbécil. Tío, ¿se puede saber qué te pasa? No está claro que nada, bueno. Joder, con los huevos, yo pensaba que era San Monelosis, esto afectaba de otra forma. ¡Tanquilo, fiera! ¡Hostia! A ver, piensa, piensa, piensa. Vale, si salgo, me mata. Coño, el pastor de la iglesia. Coño, usted entendía de exorcismos y de mierdas. ¡Sí, pastor! ¿Dónde coño estás, tío, hijo de puta? Padre, menos mal que he estado aquí. Disculpe el retraso, no he podido acudir antes. Dígame, ¿qué es lo que ocurre? No se preocupe, pues mira, que mi compañero se ha vuelto un poco mal de la cabeza porque ha comido unos huevos y no sé qué le ha pasado. Shhh, shhh, enséñame la casa, por favor, aquí. ¿Y dónde dice que estás haciendo ahora? En el nombre de Dios, te ordeno que salgas de este cuerpo, que abandone nuestro mundo. Soy pastor del huevo secreto, administrador de la iglesia del barrio. Tu huevo oscuro es el pano. ¡Regresa a la sombra! Discusiones. Joder con el discursito. ¡No! ¡Pero has matado a mi amigo! Tu amigo estaba poseído, hermano. Bueno, también es verdad. No te preocupes, vamos a degustar una buena tortilla. Vamos. Pues sí que te ha quedado rica la tortilla, ¿sí? Sí, está deliciosa, tengo que confesarte el secreto. Son huevos de cosecha propia. Tengo una pequeña granja detrás de la parroquia y siempre llevo unos huevos encima. ¡Me cago en la pu... ¡Hija! 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 «Hija! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija!